Universo Invisible, Más Allá de los Sentidos Meditación, Reconexión, Reiki, Armonía, Yoga, Ángeles Universo Invisible, Más Allá de los Sentidos 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 va a conectar en el mismo nivel, en la misma frecuencia de donde ella está siendo generada. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo escuché por la primera vez a los maestros de esa flauta, Shakuhaashi, entré en meditación, o sea, entré en un estado que yo estaba comenzando como a gatear, que era como un nene gateando, y bueno, era muy difícil mantener la mente, que es tan compleja, completamente centrada, o mínimamente centrada, y comenzar a escuchar, y darte cuenta que vos escuchás el viento, están meditando, escuchás el avión que pasa, como pasó ahora, escuchás a una persona que grita, que insulta, el marido, o un novio le dice, te amo mucho, y todo eso va pasando, sonidos, sonidos, palabras, y el otro mundo que es el más sutil, que no se expresa en palabras, pero que nosotros podemos entender y escuchar, escuchando, ¿verdad? Entonces, en verdad, el arte de tocar, para mí, me llevó a conectar con un mundo completamente nuevo, porque yo vengo, yo nací en una familia muy violenta, entonces nadie se escuchaba, era como un proceso catártico, un proceso... Y bueno, tal vez justamente por eso, yo comencé a buscar intensamente, muy intensamente, un universo silencioso, o silencioso musical, me refiero. Sí, sí, claro. De sutileza, de delicadeza, porque era lo que a mí me faltaba. Entonces yo siempre digo, ¿verdad? Aquel que está en el medio del desierto, en el desierto del Sahara, y está cuatro días ya en el Sahara, la única cosa que él está pidiendo del fondo de su ser, es agua. Yo creo que nadie, mínimamente consciente, diría, ¡ay, yo quiero un celular, pero que sea con Wi-Fi! Porque tal vez consigo captar... Nadie, sanamente vivo, va a pedir agua, o una sombrilla, pero primero que nada, agua, es lo más importante. Entonces, cuando entramos en ese universo de la música, y una música que nos cura, que nos equilibra, vemos que es exactamente así, es casi como un océano. Es inabarcable, si no me engaño, estoy hablando bien, inabarcable. O sea, es enorme. Entonces tenemos las músicas sagradas de Egipto, de Oriente, de la India, de China, de Armenia, por ejemplo, que es algo que yo vivo hace 30 años escuchando un gran maestro de Armenia, que fue uno de los primeros, Jivan Gasparian, que es una sumidad. Es bien armenio. Es maravilloso, tocador. Entonces, él fue como uno de los primeros activadores que me mostraron, maestro para mí, que hay una música que es una oración. Es una música que viene del mundo espiritual, pasa por el músico, y el músico la expresa como una oración, la expresa como un poema, que misteriosamente, como ahora, mira, exactamente, el viento está pasando, no precisa de palabras. Y yo lo entiendo. Entiendo como claramente lo que él dice, pero es tan rico que alguien puede decir, ay, qué triste, mucha gente me dice, ay, qué música triste. Y yo digo, no, es como, puede haber algo de tristeza, pero es gratitud, es conexión con el gran espíritu, con Dios. O sea, es muy amplio ese lenguaje, ¿verdad? Pero también puede ser tristeza, porque la música te lleva a ese lugar interior que necesita que lo trabajes, que necesita que te conectes. Y si esa persona necesita sanar eso, lo va a conectar. Bueno, tenemos las cotorras a full aquí arriba nuestro, para que te sientas en un ambiente tropical. Total, total. De tu relato hubo algo que me impactó mucho, que fue esto que comentaste, que venís de una familia violenta y que eso te llevó a la música. Y yo dije, o sea, sentí, qué maravilla el poder, no haberte quedado en eso, sino buscar tu sanación. Y me parece, y me voy a tomar este atrevimiento de decir, agradecer a esa familia que te dio esa situación violenta porque te llevó a encontrar tu camino. Exactamente. Pero a ver, fue tu trabajo interior, fue tu búsqueda, fue tu escuchar y no quedarte en la más fácil. Puedo percibir, puedo entender la dimensión de lo sagrado, la dimensión mágica de que lo que hoy rescato, ¿rescato esta vez? Sí, sí, perfecto. El rescato de mi viejo es que él, cuando comenzaba a tomar, a beber, en ese primer momento que parece, ah, qué buena onda, él comenzaba a cantar. Y yo, siendo joven, yo negaba eso, tipo, no me importaba que él cantase, tipo, yo tenía mucha rabia del alcohol, mucha rabia de que después sabía para dónde iba. Sí, sí, sabías en qué detonaba. Sí, venía bomba, después venían las bombas. Pero hoy, es que ya lo trabajé, lo trabajé muchos años, o sea, no hice más que trabajar todo eso. Y pude estar con ellos en la transición de ellos, o sea, pude aproximarme a todo eso. Qué bueno. Y hoy, lo que rescato y digo con alegría, mi viejo cantaba muy lindo, cantaba muy bien, o sea, él también era un ser sensible, es más, toda persona que utiliza alcohol, drogas, toda persona que precisa de elementos externos para procurar, para buscar una pacificación, un equilibrio, es una persona extremamente sensible. Las máquinas no precisarían de alcohol, las máquinas no precisarían de marihuana, las máquinas no precisarían de cocaína, de nada, porque son máquinas, porque el técnico vendría y diría mira, aquí hay un problema, en el chip, listo, lo cambia, pero nosotros humanos somos musicales, no somos música. Entonces, la respuesta en verdad es más compleja, porque en verdad nosotros mismos somos música. Entonces, hoy yo estoy transitando en ese sentir de que nuestra vida, nuestro ser es música. y hay alguien muy racional, muy cabezón, podría decir, me explique un poco más científicamente. Le digo, mire, así, no le voy a poder explicar científicamente, porque yo no soy científico, pero soy musical. Entonces, nuestro corazón, si usted coloca su mano en el corazón, usted va a sentir tum, 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 tum. Puede ser que uno está más rápido, otro más lento, pero el corazón está tocando. Nuestra sangre está circulando 24 horas. Yo no conozco hasta ahora nadie que la sangre diga, ah, mira, estoy rayado, me cansé, ¿viste? Vamos a parar. No, y el corazón, si para, murió. O sea, la música paró, ¿verdad? Entonces, el sistema nervioso crea un sonido extremamente agudo que no lo podemos escuchar nosotros, así, en esa condición aquí en la calle, ¿no? Solo en Masala especial, completamente hermética, se podría escuchar un sonido hiperagudo. Los yoguis escuchan todo eso. Entonces, nosotros podemos escuchar que la música está sucediendo dentro de nosotros. Entonces, en mi libro yo estoy trabajando un poco sobre eso, ¿verdad? Cuando vos descubrís los ritmos del blues o los ritmos, estoy hablando de los 20, los años 20 y tal, los ritmos de, si no me equivoco, era el blues, o el jazz. Me perdone quien es especialista y lo escucha porque tal vez ahora se me da más. Pero, ¿por qué que nace ese ritmo? Mirá que interesante. Porque los tipos estaban viajando de tren. Me acordé de eso ahora, viniendo de surdo para aquí. Entonces, el ruido, el ruido, yo diferencio ruido de sonido, ¿verdad? Sonido es el corazón, sonido es el pájaro, sonido es la lluvia, el agua, el viento, ¿verdad? Ruido es un martillo, el ruido puede ser las ruedas de un coche o las ruedas del tren. Si vos escuchás, hay como un tum, 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 hay como un, hay un, algo que se va insinuando que sale del ruido del tren y ahí ellos que comenzaron a usar eso como si fuera la batería, el ritmo. El ritmo venía de los trenes, así como venía de los cantos cuando ellos estaban siendo los esclavos trabajando y cortando y trabajando la tierra, venía el canto como una forma de fortalecerse, ¿verdad? Entonces, es un mundo musical, ¿verdad? Es un mundo musical. Para mí, conectándome después, ya con 30 años conozco a los pueblos indígenas, a los pueblos yamánicos y ahí yo me maravillo, ya estaba maravillado con los bambús, con las maderas, con los cueros y ahí me comienzo a descubrir que hay una interrelación increíble de esos pueblos originarios con el respeto, la preparación de una madera, la elección de las maderas, que no es cualquier madera y como maravillosamente leí, gracias al YouTube, viendo sincrónicamente una entrevista del maestro Atahualpa Yupanqui, él con esa poesía que fluía de él naturalmente, dice algo que a mí casi me emociona profundamente, donde él dice que cuando el guitarrero, el hombre que toca la guitarra toca, él no se da cuenta tal vez al comienzo que en ese árbol, en esa madera que está criando, que crió su guitarra, hubo muchos pájaros que fueron apoyando durante años y años y cantaron, ahí yo vi mi flauta, vi todas las flautas que yo tengo y yo dije, yo nunca había pensado en eso, o sea, la música y la música unida a la espiritualidad es como si fuera como si fueran cajitas que se van abriendo y te van dando otra percepción, entonces, diciéndote eso de que si un canto de un pájaro de alguna forma, claro, en un nivel muy sutil, muy espiritual, está, él cambió, él cambió esa madera, esa madera, porque esa madera pasó por vientos, por lluvias, por granizos, por tormentas, por sol, por años, por años y pájaros y de pronto un novio y una nueva estaban ahí abajo y se prometieron un amor maravilloso que después no existió, pero en ese momento estaba existiendo y la madera absorbió todo eso, todo, entonces, los indios, los chamans, honran a través de una ofrenda de tabaco y apoyándose muchas veces abrazando el árbol porque en verdad están diciendo enseñame, dame pacificación, que es lo que yo descubro como una herramienta de cura, el poder de la madera para nos pacificar, para nos calmar nuestras emociones, que justamente en la medicina china la madera es el elemento que corresponde al hígado y en el hígado está la rabia, está te odio, te quiero mal, ¿viste? Entonces, eso es trabajo del árbol, de la madera, nos ayudar en eso, ¿no? y entonces, bueno, juntando todo eso y para responderte de otra forma, nada mejor, fue el milagro que tuve en mi vida de decidir grabar un cassette que fue grabado en Porto Alegre, en Brasil, para recibir a mi hijo antes de él nacer y nadie me apoyó, nadie, todo el mundo me decía, vos sos reloj, pero no tiene nada que ver, ¿por qué no haces cosas más importantes? Sí, todo el mundo, no tiene nada que ver, pero para qué y tal, y algo me dijo, están todos en contra, entonces dale, lo voy a hacer, pero yo mismo no creía, ¿viste? Entonces, fue una semana antes, una semana antes, ya estaba casi, y yo estaba ahí grabando, listo, lo grabé, llevé el grabador y lo llevé, el grabador, dentro de la sala de parto y Luan, que significa hijo de la luna, es una lengua indígena de Brasil, nació escuchando música, pero lo hice para él, o sea, en ningún momento pensé, bueno, voy a colocar eso, o sea, coloqué lo mínimo que yo podía colocar, o sea, los elementos que yo tenía, un sonido de pájaro, de lobos, de ríos, de viento, un teclado, un saxo, una flauta y unas semillitas, tipo un sonido, bien, 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 minimalista quedó, viste, porque yo solo tenía cuatro canales, y bueno, muchos niños, en muchos países, han nacido, escuchando esa misma cassette, que se llama, traduciéndolo, sería, Bienvenido a la Tierra, entonces, para mí hoy me emociona, me encanta saber que... ¿Sigue estando en YouTube ese tema? No, es muy increíble, es el único, hay no, hay unos dos, dos CDs, los primeros, justamente, que no hay nada en YouTube, pero ahora que yo voy a abrir mi propio canal, ahora que voy a tener un video... Tenés que ponerlo, pues, para los próximos nacimientos. Sí, lo voy a colocar, lo voy a colocar, porque eso para mí se conecta, obviamente, esa cuestión, que sería la primera pregunta, sobre, ¿qué es la música? Bueno, la música es algo sagrado, la música es un lenguaje universal, la música es medicina, la música es cura, la música es pacificación, la música es oración, o sea, yo tengo, ahora claro, estoy viéndolo desde mi mundo, desde mi parte, ¿no? Yo, inclusive, mi CD favorito se llama Asoprando Preces, que es traducido, soplando oraciones, y ahí yo dije, ay, yo siempre me vienen esos nombres re locos, porque, viste, viene, viene en un momento y listo, entró, y después me di cuenta, digo, claro, yo no puedo recitar mis oraciones, porque estoy con la flauta en la boca, se está soplando, entonces dije, bueno, entonces voy a intentar que mi oración se transforme en las notas de la flauta, y entonces comencé a tocar con ese objetivo, con ese foco, con esa intención, que sean oraciones, que sean momentos de pacificación, y ese fue siempre mi foco, ¿verdad? y bueno, realmente es maravilloso, porque fueron ya 250 mil CDs vendidos en Brasil, que es donde yo vivo hace 26 años, y bueno, no sé, ya son 2, 3 millones en el YouTube, sumando músicas que obviamente me fueron, me fueron sacadas, arrebatadas, sí, no me pusieron el nombre, pero eso tampoco importa, porque hay 3 millones de personas que escucharon, ese mantra que yo dedico al Dalai Lama, que es uno de mis otros objetivos, colocar a esos pueblos originarios, que están siendo torturados, están siendo matados, están siendo aniquilados, infelizmente, colocarlos a ellos en un lugar que para mí corresponde, que es un lugar de gratitud, de respeto, y donde nosotros tenemos que aprender con ellos, ¿verdad? Entonces, ese mantra, On Mani Pemehung, sincrónicamente, porque no es coincidencia, que fue exactamente ese, que tiene más visualizaciones en YouTube, solo que no aparece mi nombre. ¡Gracias! 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 ¡Guau! Sí. La verdad es que me transportaste como a tu música, porque, o sea, vos, tu forma de tocar, tu forma de expresión, en realidad, trasciende la música, por eso cuando uno la escucha, se desconecta de este plano, se desconecta, y uno puede conectar con las cosas más sutiles, lo que está, pero no se ve, ese universo invisible que nos rodea. Y la música es invisible, eso es maravilloso también, no tiene color, no tiene forma, pero te cambia totalmente, porque si ahora, yo comenzara a hacer un reggae, aquí, o un rock and roll, cambió todo, vos, tu cuerpo comienza a cambiar, ¿verdad? Y yo a veces que coloco reggae, a veces, en un día digo, hoy no es para, ni japonesa, ni china, ni peruana, ni indígena, hoy voy a, un día de sol, siento alegría, coloco un reggae, coloco un Siggy Marley, coloco grupos, que yo conozco muy pocos, pero, hay algo, que, si, si todo tiene su, su momento, su, su, pero también hay, hay un mantra ahí abajo, hay, hay un, esa llevada que va dando, es un mantra también, es un mantra, porque, por eso que me gusta, porque hay algo hipnótico, hay algo, que, 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 que acalma, pero también alegra, verdad, entonces la música tiene ese poder, es, es, es muy increíble, muy poderosa. Además que está comprobado que es absolutamente sanadora, de hecho a mi suegra, que, que, falleció con 97 años, las últimas dos semanas, a ella le gustaba mucho la música clásica, eh, tocaba el piano, eh, le colocamos auriculares, para que ella pudiera escuchar, en ese momento que estaba transitando hacia su partida, sí, o hacia su dejar este cuerpo, lo hiciera con la música que a ella le gustaba, qué lindo, y la verdad es que fue, fue muy lindo, fue muy, que, siento que a ella le gustaba mucho, porque además, lo poquísimo que hablaba, te iba diciendo que escuchaba, y eso decías, guau, de no hablar así a tiempo, se conectaba, y eso me gustó mucho. Comentaste esto de, que te conectaste con los chamanes indígenas, que te enseñaron el trabajo en la madera, y todo esto, que te transmite la madera, y que en realidad, nunca no, nunca le prestamos atención, nunca valoramos, porque también en esos árboles, además de las parejas, que declararon su amor, los pájaros también han declarado su amor, claro, y han nacido, sabe Dios, cuántos, bebés, bebés de aves, tu aspecto es muy chamánico, para mí, yo lo veo así, ¿haces algo, te dedicás, o, yo estudio, yo soy un estudioso, yo me considero un simple humano, que descubrió el poder de la gratitud, que descubrió el poder de la alegría, que es lo que me transformó mi vida, es la alegría, y cada día la honro más, y es como el amor, ¿verdad? Es como decir, ¿cómo voy a pedir que mi esposa, me quiera, si yo nunca la beso, si yo nunca le digo, linda, querida, lo que fuera, entonces, para mí, la música, podés repetir, para que lo aprendan, es solo una analogía, ¿verdad? Pero, bueno, la música es igual, ¿cómo voy a decir que me gusta la música, si no escucho música? Claro. En un nivel así, básico, ¿verdad? Entonces, la alegría, es algo que vos lo tenés que, que trabajar, lo tenés que, lo tenés que buscar, y obviamente, en cuanto más bombas recibimos, y lo repito eso muchas veces, cuanto más difícil haya sido nuestra vida, en cuanto más bombas nos hayan colocado, molotov, nuclear, misiles, metralladoras, lo que quieras, cuchillos, porque hay gente que te dice, no, porque vos no sabés, todo lo que yo pasé, y yo lo miro y digo, vos no sabés lo que yo pasé, y digo, sí, me imagino, pero claro, respetamos, respetamos eso, porque la persona, muchas veces se agarra a ese sufrimiento, como, ustedes no saben lo que yo pasé, bueno, lo que yo quiero decir es, por eso rescaté tu sanación, pasaste por muchas cosas, increíble, lo tenemos que honrar, y lo tenemos que liberar, ahora, no te lo quedes agarrando, todo eso, porque si no, no vas a celebrar la vida nunca, entonces, eso es un poco mi vida, mi experiencia, sufrí increíble, pero descubrí que adentro de todas esas camadas de sufrimiento, había amor por la música, había intención de aprender con los maestros, y había alegría, y la alegría es lo que salvó mi vida, lo que me transformó la vida, entonces, hay que trabajar eso, hay que honrar eso, y entonces, yo me considero un alumno, un alumno que estudia, yamanismo, estudio mucho, muchos años budismo tibetano, Bahrayana, que es una línea del budismo tibetano, que me encanta, porque hay mantras, porque hay recitaciones, porque hay ofrendas con agua, hay ofrendas con un té, hay incienso, hay velas, hay unas galletitas, un pan, que se coloca como ofrenda, para ofrender al mundo espiritual, invisible, y que después va a volver para el mundo físico, y se cierra un círculo, o sea, es como un mundo ritualístico, muy complejo, pero que al mismo tiempo es muy simple, ¿verdad? En cuanto tengamos, yo creo, la mente abierta, y un corazón abierto, es re lindo, a mí me gusta eso mucho, ¿viste? Me recordó, me recordó la fiesta de la Pachamama, ¿no? Donde también devolvemos a la tierra, parte de lo que nos da en agradecimiento, porque se le pone arroz, coca, tabaco, alcohol, o sea, alguna bebida, este, y ese, una vez alguien me dijo a mí, la tierra, como planeta, no tiene vida, no tenés que agradecerle por lo que te da, porque hay que agradecérselo a Dios, y yo dije, disiento, totalmente, Dios ha sido el creador de todo esto, Dios, o llamalo como cada uno lo sienta, ha creado todo esto, pero la tierra, me está devolviendo, dando algo, que podría no hacerlo, claro, podría tener 5.000 semillas, y no hacerlas prosperar, exacto, sin embargo, hace que prospere, hace que esté en toda esta maravilla de jardín que tenemos, para que eso suceda, entonces ahí, las pocas cosas que yo aprendí, es que en cuanto más entramos en vibración con ese universo musical, con ese universo que canta, universo cantante sería, para mí, el universo es cantante, ahí claro, hay un montón de gente que dice, sos un, sos un loco, qué cantante, pero mirá las bombas, pero es interesante percibir que para mucha gente, no existe nada que tenga que ver con un universo cantante, un universo celebrante, un universo rico y abundante, que te ofrece todo, pero para que eso suceda, ahí está, nuevamente volvemos al sonido, tu corazón tiene que entrar en una energía de, vos tenés que dar, y nuestra actitud, capitalista, occidental, moderna, es pedir, siempre estamos pidiendo, siempre estamos pidiendo, y eso es algo que a mí me encanta, haber descubierto eso, y que la mucha gente dice, ay, porque yo preciso inspiración, porque yo quiero inspiración, y yo dije, wow, es increíble, parece que lo que más nos interesa es la inspiración, estoy pidiendo, estoy pidiendo aire, y lo que yo digo, y lo que aprendí con los, con los japoneses, con los maestros de flauta, es que lo importante es la expiración, que es lo que vos estás dando, expirando vos estás dando, y dando, estás dando para otros, porque si yo doy, no es para mí, o sea, el hecho de dar es donación, ¿verdad? Entonces, tiene un poco que ver con eso, ¿verdad? Que en cuanto más yo dé, y cuanto agradezca, entro en flujo con ese universo, que nos muestra muchas cosas buenas, pero que tenemos que estar en sintonía con él, ¿verdad? En comunión con él. De hecho, el primer sonido, si no tengo mal entendido, es el OM, que es el sonido, de la rotación de la Tierra. Del universo. Del universo. Sí, sí, sí. Así que, somos música. Somos música, eso es maravilloso. Vamos a tener el placer, probablemente marzo-abril, de tenerte en Buenos Aires, tocando. Nos vas a informar, de cuándo va a ser, ¿no? Claro, claro. Y bueno, eso es algo que estoy esperando la confirmación, eso ya está se tratando, estoy muy feliz por eso, porque yo toco bien poco en Argentina, ¿verdad? Eso está muy mal. Toco bien poco. Pero hace muchos años toco en Brasil, y toco en Estados Unidos, a veces, y ya toqué en muchos países, toqué en Europa, toqué en Francia, toqué en la República Checa, que fue increíble. ¡Guau! Sí, fue maravilloso, 400 personas, y bueno, y es lindo ver un montón de indios rubios, de ojos azules, pero el espíritu, la energía que había era de gratitud, de yoga, de meditación, de pacificación, de hermandad, ¿viste? Yo hago cosas locas, en mis conciertos hago que la gente toque, llamo gente, tipo aleatoriamente elijo, 10 personas las llamo, suben y les doy instrumentos, ellos tocan instrumentos conmigo en el palco, después les hago tocar instrumentos, tipo el cuerpo, las piernas, en el pecho, con las manos, y los hago cantar, entonces hoy mi concierto cambió, saqué casi una hora de música, de flautas, para que la gente cante una hora, y es maravilloso, canciones indígenas, canciones simples, y mantras, ¿verdad? tibetanos, hindúes, y bueno. Pero entra todo como en un estado de éxtasis, en un momento, fantástico. o sea, trascendemos la pequeña cápsula del ego, la pequeña cápsula del yo, y comenzamos a adentrar, entrar en un océano, en una laguna al menos, tal vez no es un océano, en una laguna de alegría y de hermandad, ese es mi objetivo, entonces imagínate, ¿qué puedo hacer? Yo puedo solo agradecer, agradecer estar aquí ahora, agradecer poder estar pasando ese mensaje, haber tocado un poquito las flautas, y bueno. No, nosotros, nosotros tenemos que agradecer que hayas aceptado nuestra invitación a nuestro jardín, a Universo Invisible. Es un placer. Bueno, están viendo en pantalla todos tus canales de conexión, y donde se pueden encontrar tu música, y donde se pueden contactar contigo también. Si alguien te pide crear algo, por ejemplo, como lo que has hecho para tu hijo, ¿lo harías? Hay un proyecto que en verdad es algo loco, como muchas cosas que yo hice, me llevó casi 25 años, concretarlo, que era un proyecto que yo lo hice aquí en Argentina, en los años 90, o sea, hace mucho tiempo, 26 años, y ese proyecto se llamaba Desde el Silencio, en esa época, ahora se llama De Corazón a Corazón, donde una persona me dice, mira, me gustó esa flauta, yo muestro una foto con 20 flautas, 25, 15, y la persona escucha un poquito de esa flauta, y dice, me gusta mucho esa flauta, y quiero que la música tenga tambor, tipo como el corazón, y viento. Entonces, con esos tres elementos que la persona elige, yo grabo una música especial para esa persona. Y bueno, y lo increíble es que después de 26 años me apareció una mujer, una santa mujer de Callias do Sur, que me dice, mirá, yo leí algo que yo quiero, pero que tiene que ser medio árabe, oriental, y bueno, lo hice. Maravilloso. está esa posibilidad, lo que pasa es que, no sé cómo lo voy a ir llevando, pero... se va a ir desarrollando, aparte, este, por algo apareció esta pregunta. Claro, claro. Para algo, no por algo, para algo. Porque, en verdad, las músicas son siempre nuevas, ¿verdad? Y eso que toqué ahora, nunca lo había tocado, lo toco diferente, ¿verdad? Claro, porque cada flauta ya tiene una nota, ¿verdad? Una escala. Y bueno, entonces yo agradezco mucho la posibilidad, y estoy muy contento, realmente, de estar en Argentina, hoy, de estar aquí con ustedes, en ese lugar, en esa ciudad, y poder compartir un poco de ese universo invisible y musical. Muchas gracias, Daniel. Gracias a vos, gracias a Eugenio también. Gracias. Gracias. Gracias.